Muy buenas tardes, es miércoles 24 de abril, son las dos y media de la tarde y que sepan que desde hoy y hasta el 20 de mayo ya pueden visitar el tradicional mercadillo solidario de Manos Unidas que este año está ubicado en la calle Calvosotelo entre el número 11 y el número 13 de Santander en pleno corazón de la ciudad. Esta es la 36 edición de una iniciativa solidaria más que consolidada en la comunidad y decimos comunidad porque es una iniciativa itinerante, después estará en Torralavega, Novales y terminará ese recorrido en San Vicente de la Barquera. Alrededor de 60 comercios de la ciudad participan en este mercadillo en el que podremos encontrar, como ven, productos de comercio justo, artesanía, ropa, homenaje. Unas 35 personas voluntarias hacen posible el funcionamiento de este mercadillo en el que todo lo que se recaude ya saben que sirve para financiar los proyectos en terreno de Manos Unidas pero que persigue también otros objetivos. Sensibilizar, concienciar, financiar. El año pasado fueron 483 proyectos. Este año presentamos aquí tres proyectos maravillosos como todos los de Manos Unidas, de alimentación, de agua. Pero es uno de los mejores escaparatos. Esperamos sensibilizar. El mercadillo solidario de Manos Unidas es una iniciativa también importante para la ciudad de Santander. Es importante porque se ve lo primero la solidaridad del comercio. Se ve la solidaridad de las personas. Y Santander tiene que seguir siendo un sello ahí en garantía de solidaridad. Es importante para la ciudad que siempre estemos dispuestos a ayudarnos entre nosotros y con los demás. Lo hemos visto hace poco con el COVID. Lo hemos visto con otro tipo de guerras o con catástrofes naturales como el huracán Catrina o cuando hubo el terremoto en Lorca o el volcán en Canarias. Santander siempre se ha caracterizado por ser una ciudad solidaria y tenemos que seguir siendo así solidarios. El Partido Popular pedirá el apoyo del Parlamento para reclamar al Estado la aprobación de un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para la industria electrointensiva porque las políticas del gobierno de la nación están siendo negativas para un sector clave para la economía y el empleo de la región. No podemos consentir que en España nuestras industrias, en Cantabria concretamente, insisto, estén pagando un precio superior, en muchos casos el doble o el triple, como pasa si canalizamos los datos respecto de Francia o Alemania en el ámbito energético. A día de hoy, con la recaudación del impuesto del CO2 que precisamente está recaudando el gobierno de España, se está compensando una tercera parte de lo que vienen compensando otros países como Francia o Alemania. Esto evidentemente también perjudica a nuestra industria. Lo que pedimos es que copiemos el modelo de lo que está funcionando e intentemos igualarnos para mejorar esa competitividad que es lo fundamental. El Partido Socialista continúa denunciando que el gobierno de Cantabria no está velando por la calidad de los servicios públicos de la comunidad. El secretario general del PSOE hoy ha anunciado que están estudiando las vías para que el Ejecutivo haga cumplir los contratos públicos a las empresas. Por eso, esta decisión del PSOE que es estudiar las vías para que el gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad, incluso acudiendo a la Fiscalía, para garantizar que el gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad, que en este caso no es otra que hacer cumplir a las empresas con los contratos que tienen asumidos con el gobierno de Cantabria y que no sigan perjudicando el funcionamiento de la sanidad pública en Cantabria. Pero Pablo Zuluaga hoy también se ha referido a un dato. Durante el primer trimestre del año, la licitación pública en Cantabria ha caído un 63% con respecto al año 2023, lo que supone que en estos primeros meses solo se han licitado 39 millones de euros. El problema es lo que está sembrando el Partido Popular. Porque si no hay licitación pública en Cantabria, desde las instituciones públicas, desde el gobierno de Cantabria, habrá un grave problema económico en nuestra comunidad autónoma. Y por eso, exigiremos en los próximos plenos del Parlamento de Cantabria compromiso y acción al gobierno de Cantabria, que dejen de lado la confrontación y que se pongan a trabajar. Vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal a la que acusan de una estafa piramidal masiva que, presuntamente, ha defraudado más de 5 millones de euros a 164 personas. El centro está en Cádiz y tiene ramificaciones en Villafufre, en Cantabria y en Alicante. En total hay 11 detenidos y uno de ellos ha ingresado en prisión. Los investigados están acusados de aprovechar la estructura comercial que tenían con el único fin de obtener un beneficio ilícito a partir de la estafa masiva, convirtiendo a alguno de ellos estos modus en su profesión y presumiendo de su alto nivel de vida en las redes sociales. No se descarta que se localicen nuevos afectados por una red que llevaba operando desde 2018. Pleno empleo, reducción de la jornada y mejores salarios son las tres principales reivindicaciones que Comisiones Obreras y UGT llevarán en su pancarta el próximo 1 de mayo. Pero son solo algunas de las reivindicaciones de los sindicatos que también piden afrontar las inversiones que necesita Cantabria o recuperar las buenas prácticas ante el empeoramiento de los datos de siniestralidad laboral. A la COE también le queremos lanzar un mensaje. Creo que es relevante que en los tiempos en los que la siniestralidad en nuestra comunidad es tan elevada, la COE tiene que dejar de hablar de asentismo, tiene que dejar de criminalizar a los trabajadores y las trabajadoras que han perdido su salud en un proceso que en muchas ocasiones es a consecuencia de sus condiciones laborales y de la falta de medidas preventivas. Los sindicatos también piden alejarse de disputas políticas en temas tan importantes como la sanidad, educación e independencia, acabar con la parálisis legislativa del Gobierno Nacional y afrontar problemas como los fijos, discontinuos o los contratos parciales. Por todo ello, animan a los ciudadanos a salir a la calle el próximo 1 de mayo. Tenemos contenidos de sobra, vamos a seguir trabajando como hasta ahora con lealtad y con la tranquilidad necesaria, pero también vamos a ser firmes en nuestras dedicaciones. Y el 1 de mayo es precisamente un buen día para demostrarle a los poderes públicos, a los políticos, a los empresarios, que los trabajadores somos muchos, que la clase trabajadora somos muchos y que además estamos organizados. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte La primera de las propuestas culturales que les acercamos hoy tiene que ver con los Jueves Clásicos, que recupera la normalidad tras el parón de Semana Santa. La cita, como siempre, en el Palacio de Festivales el próximo 2 de mayo a las 7 y media en la Sala Argenta. Sobre el escenario y protagonistas ese día, los miembros de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico con su directora Paula Sumillera al frente. La OSCAN ya saben que nace como la primera formación sinfónica profesional de Cantabria y lo hace con unos objetivos claros y ambiciosos. Convertirse en un sólido proyecto cultural para la región, capaz de encontrar y retener el talento musical, ser un punto de encuentro para músicos aficionados, fomentar la educación musical, contribuir a la creación de nuevos públicos y generar riqueza y empleo entre las empresas culturales a través de sinergias. Bajo la batuta de Paula Sumillera, más de 40 músicos formados en diversos conservatorios superiores abordan el proyecto con una ilusión común, convertir a la OSCAN en un referente cultural vivo. La mezzo-soprano segoviana Cristina del Barrio será clave en este concierto, una de las mezzos españolas con mayor proyección dentro del panorama lírico nacional. La cita ese día, 2 de mayo a las 7 y media en el Palacio de Festivales. Y una semana más tarde, el viernes 10 y el sábado 11 de mayo llega la guerra de nuestros antepasados de Miguel de Libes también a este emplazamiento cultural, el Palacio de Festivales. Concretamente, Susana Argenta acoge en doble jornada esta obra con adaptación teatral a cargo de Eduardo Galán y la dirección de Claudio Torcachir. Un grito contra la violencia de las guerras. La línea maestra de la novela de Miguel de Libes publicada en 1975. Desde el nombre del protagonista, Pacífico, hasta el final terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida. Este ha estado en la cantea con suministros en vez de estar en primera línea. Este también me parece un caso chocante. Las guerras de nuestros antepasados es una novela en forma dialogada en la que el recluso Pacífico Pérez, condenado por homicidio, desvela al médico de la prisión su vida y sus sentimientos. A lo largo del entrecortado relato de este joven pueblerino de insobornable candor y de una casi enfermiza sensibilidad, va el lector tomando conciencia de un país y de una sociedad violenta y enfrentada, que no puede generación tras generación vivir sin una guerra que librar. Cada hombre tiene su guerra, lo mismo que tiene una mujer. A tal conclusión llega el ingenuo Pacífico Pérez, quien al final, sin comerlo ni beberlo, ajeno a una sociedad en la que no ha sabido ni querido integrarse, morirá aplastado por quienes dictan las normas de esa sociedad. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 12 minutos pasan de las 2 y media de la tarde, lo dejamos aquí por ahora, pero ya saben que volvemos. Será a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias!